Muy bien, ahora sí, excelente, Ava, muy buena, Afer, muy bien, Ava tiene unas potentes, ¿verdad? Y hay algunas que son covers de Ava, pero que son más potentes que Ava todavía. Muy bien, muy bien, empecemos, vamos a compartir, muy bien, entonces, habíamos visto un poquito la cuestión geopolítica, ¿no? Por parte de esta batalla de Cádiz, ¿no? Pero también queda ver y revisar su obra arquitectónica, que tampoco era poca cosa, ¿eh? Sí, vamos a, o sea, el tema de estatuas, sí, gobernó, pues, durante casi 65 años, ¿no? Vamos a ver rapidito algunas de sus... Encima de la entrada de su templo, él mandó colocar una inscripción grabada sobre la roca llamándola Ella por quien el sol alumbra. Bonito, ¿a que sí? En los años 1900, la abuela que libró contra el dios de los israelitas, se preparaban para huir. Ramsés sabía cómo pelear. La única batalla que tal vez... Ahí está, ¿no? Es decir, este... Ramsés era tan práctico que inclusive sus esclavos, este... israelitas, no les pidió convertirse, ¿no? O sea, muy práctico, ¿no? No les pidió, este... Conviértanse, ¿no? Simplemente los dejó con su propia religión, ¿no? A los esclavos israelitas, ¿no? Así que, este... Esto cualquier día se va a romper. No, se ha roto ya, creo. Uy. Voy a tener que... Ya, bien. Este río... Ahí está. Vamos a ver un poco... Este río en faraón, Ramsés construyó un templo tan tremendo que se iba a transformar en su... ...lobo para siempre y en un icono en todo Egipto. Ramsés era todavía un veinteañero cuando empezó a construir Abusimbel. Está en Nubia, más allá de la frontera sur del antiguo Egipto. Era un proyecto único. La mayoría de los templos estaban hechos con bloques de piedra, adosados unos junto a otros, y luego eran tallados. Abusimbel fue esculpido en una montaña. Tuvieron que desarrollar nuevas técnicas para cortar la ropa. A los artistas los bajaban desde la parte superior de la montaña en andamios, para que dibujaran la enorme parrilla que serviría de guía a los escultores, que labraron las cuatro estatuas de Ramsés sentado en su trono de 160 metros de altura. 160 metros. ¿Por qué construir un monumento tan increíble en un lugar tan apartado? Allí jamás hubo una gran población que pudiera ir a adorar al templo. Se trataba de pura propaganda. Ramsés quería que todo el mundo le tuviera miedo. Nubia era la fuente de oro de Egipto, y el templo era un temible recordatorio del poder de Ramsés ante los Nubia. El viajero que llega hasta aquí se encuentra con cuatro estatuas colosales en el exterior del templo, que le están mirando hacia abajo. Y luego, en el espacio físico que es el templo en sí, se encuentra con unos grabados representativos de la vida de Egipto. Una vez en el interior, el visitante podía ver a Ramsés liderando las tropas en el campo de batalla. Las arriendas de su carro... Ya cae más, ¿no? Es la historia bíblica del Éxodo, una de las partes cruciales del Antiguo Testamento. Se supone que unos 600.000 israelitas... Claro, pero 600.000 israelitas para los 7 millones que son en su época, en verdad, no era una pérdida muy fuerte. Que digamos, claro, los judíos lo van a narrar, y de ellos vamos a hablar en unos momentos, lo van a narrar con gran, gran dilocuencia, ¿no? Como parte de la heroicidad, pero en realidad es un pueblo que no tiene mayor peligro para Ramsés, ¿no? Pero para Ramsés, todo peligro, si se quería ir, que se vaya, ¿no? Era muy, muy práctico, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto nosotros un poquito el tema de la importancia de la practicidad de Ramsés. También hemos visto nosotros que desde muy temprano él estuvo en la línea de las grandes construcciones megalíticas, ¿no? Aún sin ver el Palacio del Ramezeum, ¿no? Y curiosamente es en esta línea donde nosotros podemos también observar el arte egipcio en todo su esplendor, ¿no? Esto ya ha sido registrado mucho después como parte del Imperio Nuevo, ¿no? Su particular denominación como Ramesida, ¿no? Es más, fue un nombre bastante potente, ¿no? Ramsés IV, o sea, era un nombre que valía, ¿no? Recordar, o sea, recordado como tal, ¿no? Por eso es que grandes gobernantes posteriores a él se van a llamar Ramsés, ¿no? Entre Estados Unidos asumen 18 faraones y 11 de ellos llamarán el nombre de Ramsés, ¿no? Muy bien, en el ocaso inclusive va a haber un nuevo Ramsés, pero este ya no va a tener que hacer nada contra el avance de otros grandes imperios. Se va a romper, o sea, ya. Durante esta última etapa de Orenheb, que no tuvo herencia masculina, eligió un heredero de sangre no real, ¿no? Acá tenemos los antecedentes, ¿no? Vamos a llegar un poquito a cómo llega la figura de Ramsés II a ser gobierno, ¿no? En la última etapa de la anestesia de Orenheb no hay herencia masculina y ese es un problema grande, ¿no? Y ese es un problema extraño también debido a los numerosos hijos que tiene la familia real o el propio emperador, ¿no? Acá cuando nos dice que no hay hijos hombres, seguramente había una selección de mujeres que eran las que iban a darle hijos al faraón, ¿no? Y al parecer este, pues este emperador no tiene, ¿no? La fortaleza, digamos, o la posibilidad, ¿no? El príncipe regente fue Parmesú, quien como ya mencionamos, adoptó el nombre de Ramsés I, con quien se inaugura la dinastía. Además, la dinastía, pues, en Orenheb tenía la marcha salpicada de una reforma religiosa inconclusa y que fue detenida, ¿no? Y que fue detenida, ¿no? Entonces, Ramsés, a ver, el príncipe de Ramsés, ya. Ramsés I es ya muy viejo, o sea, el príncipe regente Parmesú ha tomado el control, ha tomado el poder, pero, y acá seguramente habrá alguna salvedad con la actualidad, ¿no? Pero no va a asumirse como faraón, sino hasta haber concretado su alianza con las diversas congregaciones religiosas y fuerzas militares del Egipto. Es decir, este príncipe regente Parmesú no va a hacerse faraón, sino casi 20 años después de la muerte del último faraón. Uno puede preguntarse, ¿pero por qué tanto tiempo, no? No había la necesidad, simplemente se hubiera nombrado faraón y ya no. Es decir, para ser nombrado faraón se requería, pues, toda la, se requería, pues, toda la, el reconocimiento de las diversas fuerzas religiosas y militares de la época. En otras palabras, solo cuando Parmesú tiene la plena seguridad de que va a ser reconocido, de que va a ser proclamado sin ninguna, o sea, digamos que no se va a proclamar de buenas a primeras, ¿no? Va a tomar su tiempo, va a afinar las relaciones con las diferentes congregaciones religiosas, con los militares. Y es por eso que su reinado en realidad propio va a ser bien corto, apenas de un año. Es decir, Ramsés primero, Parmesú, se va a nombrar emperador después de que está convencido de que él va a ser reconocido como tal. Y para que su hijo pueda tener también el reconocimiento mayor, porque Parmesú ni siquiera provenía, pues, de la clase alta o provenía de las distintas familias reales egipcias. Entonces, él tiene que hilar muy fino, ¿no? Y es allí donde casi en el ocaso de su vida se proclama, una vez ya definido como faraón, es decir, ha hecho ya todas las negociaciones sabidas y por haber. Y a partir de allí, este gobierno un año va a ser modificado a Ramsés 1 y va a seguirle su hijo Seti. Y, bueno, a Seti le va a dejar, en el nombre mismo, Seti, ¿no? A Seti le va a dejar una relación con la congregación, digamos, más poderosa de aquel momento, Seti. Pero también le va a dejar una fuerza militar importante, ¿no? Para que él tenga el acometido o la acción militar que crea conveniente, Seti primero. Y acá, este, hay que conversar un poquito sobre aquello que lo antecedió, ¿no? Es decir, este, acá tenemos que, por ejemplo, Seti va a gobernar en 1994, ¿no? Y ya, ¿qué había pasado? A ver, vamos a ver, voy a colocar mi calculadora para saber el tiempo exacto. 1294 menos 1370, entonces antes de Cristo, ya. ¿Por qué la dinastía? ¿Por qué es que Parmesú logra ser coronado como Ramsés primero y va a originar una nueva dinastía? Primero, Egipto tuvo un golpe radical 70 años antes del ascenso de Seti primero, padre de Ramsés. Y es lo que habíamos conversado en la primera clase, ¿no? La herejía amarniense. ¿Qué había pasado 70 años antes? Y acá, este es algo que le va a gustar a Fer, a Fernanda. El gobierno de las tres mujeres. Tres mujeres llegaron a gobernar a Egipto, pero todas fueron luego golpeadas por el tema histórico. O sea, no sé si por ser mujeres o por representar este cambio religioso, ¿no? Ya habían transcurrido 40 años, ¿no? Pero aún así, Seti primero empieza a restablecer esos cultos que 70 años antes la herejía amarniense había despachado, ¿no? Tal vez el golpe más duro que dio a Kenatón fue hacia la desaparición de toda la clerecía del dios Amón. ¿No? Habíamos visto un video, ¿no? En torno a Kenatón, ¿no? Y habíamos observado nosotros, esta herejía trajo consigo un enfrentamiento muy fuerte con el clero interno, ¿no? Al mismo tiempo dieron comienzo sus propios proyectos constructivos, ¿no? Sobre todo a Bidos, ¿no? Que habíamos visto el video que fue abandonado, inmediatamente murió, ¿no? El faraón a Kenatón, ¿no? Es decir, este emperador trataba no solamente de construir una ciudad, ¿no? Sino de construir una ciudad en la cual sea su propio dios, este dios solar, el que lleve a la, el que sea unificado para toda la, para toda la población, este, para toda la población egipcia, ¿no? Dentro de estas múltiples construcciones podemos destacar el templo del dios Set en la ciudad de Avaris, la continuación de la construcción de la gran sala de Ipostila de Karnak, o el templo Cenatafio del dios Osiris. En otras palabras, Seti I, al parecer, su padre, para poder ser considerado, ¿no? El padre de Seti, ya sabemos que es Ransés I, Parmesú, llegó justamente a ser en el ocaso de su vida faraón, porque tenía la promesa, su padre, Parmesú, Ransés I, de devolver no solamente el tema del culto, sino los espacios físicos que 70 años antes la herejía amarniense les había disminuido. O sea, se ve el trato, jóvenes, de cómo Seti I empieza a consolidar los internos y se entiende que era lento, o sea, esas alianzas se iniciaron con su padre y con Ransés I. ¿Sí? ¿Queda? A ver. Sí, profesor. Claro, muy bien. Entonces, reitero, ¿no? Bueno, a la dinastía que le correspondía a la herejía amarniense, literalmente no le van a encontrar sucesores. En otras palabras, al parecer, o lo van matando o algo va sucediendo, o lo van envenenando, ¿no? Pero bueno, al margen de ello, esta herejía ya había condenado a toda su sucesión. El regente, Parmesú, ¿sí? Empieza a hacer las alianzas, va a estar como regente cerca de una veintena de años, ¿no? Mucho tiempo, o sea, el conteo fue bastante lento, ¿no? Veinte años. Pero lo que iba haciendo, al no ser sangre real, son las alianzas, sobre todo con las diferentes, con los diferentes cleros, con las diferentes filigresías, ¿sí? Con el ejército. Con los gobernadores regionales. O sea, va haciendo todo un tinglado bastante potente. Y en el ocaso de su vida, cuando ya es un anciano venerable, tiene, digamos, el visto de gran parte, no solamente de las congregaciones, sino también de la sociedad, sobre todo del ejército, que está muy aliado al tema religioso. Y finalmente se va a consagrar como faraón. Pero como faraón solamente vivirá un año. Y le dejará el gobierno a su hijo Seti I, padre de nuestro biografiado, ¿no? Seti I debe cumplir las promesas de su padre, ¿sí? Y las promesas de su padre eran devolver los espacios de culto, los templos, seguramente también ahí estará de tema importante el tema de la tributación, ¿no? El tema de la tributación, ¿no? Entonces, pues, efectivamente... Esta situación va... Esta situación de herejía que había demorado casi unos 70 años, va a terminar y va a llegar a su fin con la dinastía racemedia, ¿no? Del registro arqueológico relativo al periodo de Amarná, ¿no? De esta ciudad, ¿no? Por eso se le llama Amarniense. También conocida como la herejía de Atón, o el reinado de Ameno Fiscuarto, o Agenatón, ¿no? Surgen principalmente tres figuras femeninas de gran relevancia. Independiente de las hijas del rey, ¿no? Estas son Tilla, la madre del faraón. Nefertiti, la gran esposa de reliquía, con quien muy probablemente el faraón herético había engendrado su único heredero sobreviviente, ¿no? Tutankamón. Eso significa que acabaron con toda su gente. En eso no había gran distanciamiento con el mundo de los incas, ¿no? Ah, si quedó la tumba es porque, bueno, tenían una visión de respetarlas, ¿no? Pero esta herejía, en verdad, este, fue volteada después de setenta años, ¿no? Una vez, una vez cerrada la herejía amarniense, Seti I va a empezar a cumplir las promesas de su padre francés I, ¿no? Es decir, va a empezar a devolver a las tierras a los que habían sido, este, ¿cómo se llama este verbo cuando se, bueno, que habían sido expropiadas, ¿no? Por su, por las dinastías anteriores. Mira, mira cuánto tiempo había pasado, cerca de setenta años. Y las congregaciones seguían vigentes. En otras palabras, religión, poder, sociedad, simbolismo, gobierno, eran parte de un mismo tinglado. Hemos visto, por ejemplo, cómo a los pobres obreros de esta ciudad, este, eran enterrados sin más, ¿no? Cosa distinta, por ejemplo, a las grandes autoridades. Con Rancés se reanuda el trabajo otra vez. O sea, se halla una especie de tranquilidad, ¿no? Y, bueno, este, se requiere, pues, una gran cantidad de materia prima, ¿no? Para la relación de los, de los grandes proyectos ciclopeos, ¿no? Se rehabilitaron varias de las viejas minas y canteras de la península de Sinaí. Y, por otro lado, se van a hacer una gran cantidad de mano de obra. Es decir, a pesar, a pesar de que había perdido la batalla de Kadesh, y él la había visualizado como que la había ganado, se sucede, pues, que seguramente hubo pueblos que empezaban a ofrecer esclavos como parte de la tributación a los egipcios. O sea, la tributación no solamente era en trigo, no solamente era en granos, que de por sí ya era bastante importante, ¿no? Sino también, este, la tributación podía, a través de hombres, ¿no? Se inician varias campañas militares en Nubia, es decir, para consolidar el poder en el sur. Interesante. Y eso que se está haciendo fama de una batalla perdida, y ya a los de Nubia no les quedaba claro si habían ganado los egipcios, ¿no? Si ven ellos que ha quedado en paten, pero ven cómo se está levantando un templo de más de 160 metros, efectivamente, dices, o sea, estos no han perdido la guerra, ¿no? También a través de estas campañas militares se asegurarán la correcta explotación de las minas de oro en este lugar, ¿no? Se buscó así el soporte financiero para llevar a cabo estos proyectos arquitectónicos, ¿no? Entonces, ese SETI, sí, necesitaba los recursos minerales de la zona de Siria y Palestina, ¿no? Va a haber unas primeras batallas, ¿no? Sobre todo con la zona de Amurru. Pero, este, SETI no va a poder enfrentarse completamente a los hititas, ¿no? Va a hacer batallas e inmediatamente va a firmar tratados para que se mantenga estas líneas de defensa, estas líneas territoriales. Sobre el de Imperitita, este fue un estado de la antigüedad que se originó cerca del siglo XVII a.C. y sucumbió cerca del siglo XII, ¿no? Es decir, casi acá nomás, o sea, en el propio periodo que está gobernando Rances, el golpe que le habían dado los egipcios a los hititas fue mortal. Estamos hablando cuando mucho de dos generaciones, cerca de 50 años. ¿No? O sea, Cades, como habíamos conversado un poquito en la sesión anterior, había significado el resquebrajamiento inmediato de casi 17, 16, 15, 14, 13, 12. O sea, fue tal el impacto que cerca de seis siglos de formación del Imperitita, después de la batalla de Cades, se redujeron tan solo, pues, a menos de 100 años. Es decir, 100 años después de la batalla de Cades, como dijo su compañía anteriormente, Egipto va a seguir funcionando, Rances II va a morir, pero el Imperio Farónico se va a quedar. Mientras que en el caso del lado del norte, los hititas, la batalla de Cades, 100 años después, este imperio va a dejar de existir. O sea, fue un golpe muy duro, ¿no? Fue un golpe muy duro. Ahora, los sucesores de Ramsés no van a hacer tampoco gran obra para ir por el territorio de los hititas, ¿no? Es decir, se va a dividir en pequeños reinados y eso es ingobernable, ¿no? Baste nomás para que se respete el espacio de dominio de los egipcios. ¿Cómo es que sabemos tanto nosotros de esta batalla? Bueno, sabemos bastante, principalmente por los restos pictográficos, simbólicos, que nos dejaron los egipcios, ¿no? Aquí, este, inclusive hay una relación de divinidades y gobierno, o sea, no solamente gana, por decir así el término, ¿no? No solamente gana el faraón. Ganan también todos los dioses que acompañaron al faraón en esta batalla. ¿Sí? El sacerdocio de Amón fue acrecentando su poder, ¿no? ¿Por qué? Porque el clero de Amón es, al parecer, el que tenía el viso de confianza del faraón. Por eso es que muchas veces los cleros de distintos dioses trataban de estar en paz, no solamente con el faraón, sino tratar de ganar su advocación, ¿no? Entonces, no solamente jóvenes en la batalla triunfa el ejército del faraón, triunfa su sacerdocio. Otra vez, entonces, la relación de divinidad-gobierno, y es que estamos en el mundo antiguo. En el mundo antiguo nunca, nunca va a estar claro la división entre poder político y entre poder religioso, o sea, eso no va a estar claro. Y está bien que así sea, porque esa es la profundidad que tiene el mundo antiguo. Este sobreposicionamiento de la figura del faraón y, por supuesto, de su familia, va a significar también, curiosamente, la debilidad de los aristócratas que están a su lado. Es decir, la figura de Ramses se ha encumbrado a nivel de divinidad. Es decir, mira, es decir, su abuelo, Ramses I, el regente Parmesú, el regente Plebeio, es decir, Ramses tiene sangre plebeia. Por tanto, no está atado a las diversas familias reales. Seti decidió llevar la fiesta en paz, fue restaurando las diversas divinidades, los diversos cultos. No se hizo problemas con las exigencias propias de la aristocracia. Pero, evidentemente, ni Seti ni Ramses eran de origen aristocrático. Al contrario, Parmesú era el servidor de copas, pues, de la antigua dinastía, que recién a su vejez va a ser nombrado faraón. Es decir, en otras palabras, en realidad no esperaban a Ramses, ¿no? Lo que iban a hacer era, finalmente, la aristocracia desaparecerá a Seti. Seti va a ser más astuto, va a consolidar su poder a través de las relaciones contra los hititas. Pero, finalmente, Ramses va a dar la estocada final a esta aristocracia local, ¿no? Y los va a subyugar a ese sí. ¿No? Pero, claro, estamos... Ahí a... Carlos Daniel, a ver, me decías, por favor. Te leía, ¿por qué fue elegido quién? ¿Ranses primero, Seti o Ramses segundo? Ya, Ramses primero. Ah, ya, ya. Yo decía que, ajá, como no era de sangre real, no... O sea, yo pensaba que si se lo escogían, quizá hubiera una reestructuración o una crisis en el... Muy bien. Entonces, esa era mi consulta. Muy bien. Y Gianfranco nos dice la dinastía del pragmatismo, ¿no? Sí, ya está bien. Listo para el pasaporte. Ya. Muy bien. Muy bien. Este... ¿A qué hay que hacer este...? Ahí, ahí hay que revisar bien, bien el ascenso... Por ejemplo, el ascenso de la dinastía merovingia. Yo creo que esta, la historia antigua... Bueno, esta ya es medieval, ¿no? Yo llevé medieval con la doctora Flores. ¿Ustedes están llevando medieval con la doctora Flores antes de darle el paso a Gianfranco? No, profesor, todavía no llevamos a Gianfranco. Ah, ya, llévenlo con la doctora Flores, ¿ah? La doctora Flores es como esa, o sea, nadie la va a cambiar, ¿ah? Pero que vas a aprender un montón, vas a aprender un montón de ser universal. Te lo aseguro. Bien. Gianfranco, tu pregunta por fuera, adelante. Y ahorita, después de eso, voy a darte... Sí, profesor, complement... Ajá. Complementando a la pregunta de mi compañero Carlos. Es decir, por ejemplo, ¿por qué no... ¿Por qué no asumió el cargo otro miembro de la nobleza? ¿Por qué fue elegido CETI... No, disculpa, Renanzas primero. Muy bien, muy bien, Gianfranco, gracias. Y Alejandro Leóncio nos dice, introducción nos muestra mucho el tema medieval. ¿Quién, el texto de blog? Alejandro Leóncio, ¿a eso te refieres? No, no. Introducción a la historia, la plaza de la piscina. Ah, les enseño introducción a la historia. Sí, pero... Tocamos muchas veces el tema medieval. Es que es de su campo. No, pero créeme, todo lo que ella te dé, léelo con mucha atención, ¿ah? Es como es, como te dije, ¿no? Salúdala, fue mi profesora, es muy, muy... Yo la estimo, yo la estimo. Aprendí mucho con ella. Y creo que ella también me estima. Y bueno, este... No, nada, por favor, lo que ella diga, síganle, sí, a pie juntillas, ¿ah? A pie juntillas. Bien. El francés primero es el sirvecopas de la dinastía anterior. Pero la dinastía anterior, este... La dinastía anterior está manchada con el tema de la herejía marnienzo, ¿no? Y por un lado, si se han demorado 70 años, es porque esta dinastía tiene familias aristócratas que le son fieles. O sea, al fin y al cabo, el culto batón no ha desaparecido, está presente. No va a ser fácil. Entonces, los diversos cleros, internamente, este sirvecopas de Parmesú, ya viejo inclusive, está en una especie de mayordomo de palacio, está encargado de la administración. Y seguramente, esta recibe el desprecio de toda la aristocracia, la tiene en contra. Tanto de aquellos que han sido gobernantes de faraones anteriores, como de la propia realeza que alguna vez estuvo cerca de Akenatón. Es decir, este hombre, lo que está haciendo es simplemente administrando lo mejor que puede el imperio. ¿Sí? Y bajo esa perspectiva, Parmesú va a estar cerca de una veintena de años, ¿no? O gobernando, pues, este, administrativamente. Pero por lo interno, por lo no tan bajo, digámoslo así, Parmesú desea quedarse como faraón. Pero sabe que para eso, él tiene que negociar, pues, con las distintas congregaciones. Y las congregaciones tienen definitivamente su influencia también en los temas de la aristocracia. Es decir, este, el trabajo que tiene Parmesú es muy duro. Y al parecer, este, le dan el tema de ser faraón. Ellos pensaban que ya iba a morir, ¿no? Que estaba muy enfermo. Así que, este, a Parmesú lo nombran emperador. Y se va a llamar Rancés I. Y va a sobrevivir un año. Pero ese año, ya cuando empieza a ser reconocido como faraón, le va a dar el peso político suficiente para poder consolidar a su hijo, a Seti I. Él, que era hijo de Plebeio, hijo del Cargacopas de la dinastía anterior, le empieza a dar, digamos, este, digamos, los títulos reales están muy vinculados a los títulos religiosos. Entonces, le empieza sobre todo a emparentar con, este, una de las congregaciones más fuertes, con la de Seti, ¿no? Con la de Set, o el de la muerte. Y, aparte de ello, este, empieza también a darle buenas relaciones con las otras congregaciones. Parmesú muere como Rancés, primero. Y su hijo Seti va a empezar a gobernar. Pero, sobre todo, va a empezar a dotar de, de un nuevo insuflo económico que le hacía falta. ¿A través de qué? A través de batallas, a través de guerras. Va a renegociar el tratado con los hititas. No va a haber, va a haber enfrentamientos, pero no frontales, como lo va a hacer su hijo, ¿no? Y es por ello que, este, Seti se va a mantener en el poder. Porque, con los ingresos de estas batallas, con los ingresos de esta conquista, empieza a construir, lo cual es bueno, pero también empieza esta construcción de templos que le va a permitir, pues, consolidar el tema de los cultos. El propio Seti va a empezar a, como habíamos visto en el texto de Rodríguez, ¿no? Va a empezar a refundar esos viejos templos que habían sido expropiados y dados a la divinidad de Atón, ¿no? Entonces, esta relación entre Dios y su gobierno, y además, seguramente, seguramente esperaban de Rancés primero que gobierne poco, o en todo caso que gobierne mal, para luego ya darle el retorno a la antigua aristocracia. Es por ello que Rancés no tiene apego a esta aristocracia porque no ha crecido con ellos. Miren, ojo, qué interesante es esto, ¿eh? Es decir, aún Seti primero, siendo coronado como faraón, al haber su padre sido el Cargacopas de la dinastía antecedente, aún su propio hijo, Seti primero, no es considerado, y a pesar de haber recibido la divinidad de algunos de los cleros egipcios, no es considerado del todo como un faraón de hecho, ¿no? Es decir, no va a ser sino hasta Rancés cuando se encuentre la fortaleza política y religiosa suficiente con el cual se queda con el poder Rancés, ¿no? Pero Rancés va más allá, pues, ¿no? Rancés le revienta lo que diga la aristocracia local, ah, ya que Jesús es un imperador, él sigue en su batalla. Y cuando vino de Cádiz, ¿no? Y le preguntan, ¿y cómo fue, no? Hemos ganado la batalla, ¿no? Ellos se averiguaban, sí, ya la duda quedaba, ¿no? Y luego Rancés pues se mandaba a hacer esas esculturas de alto relieve en las cuales él ganaba la batalla. Entonces ya, ni hablar, le ha ganado un imperio pues enorme. Y eso solo puede ser porque él tiene el beneplaz el beneplaz de diversos dioses egipcios, ¿no? O sea, no solamente peleaba el faraón, peleaban los dioses también, ¿no? Y esto nos hace acordar, pues, que cada batalla que iban los judíos, los judíos llevaban sus doce tablas, pues, ¿no? Es decir, el tema era el regalo que Dios le había dado al pueblo egipcio, ¿no? Entonces, este fruto de... Fruto de este desgaste de la realeza que no había reconocido del todo a Seti I, ¿sí? Es que Rancés no tiene apego a ellos y por ello va a hacer los cambios que él tenga bien hacer. Claro, el gobierno de Rancés va a significar también el fin de Tebas, ¿no? Como ciudad predominante del antiguo imperio, ¿no? Es decir, él va a terminar la supremacía tebana, ¿no? La renovación de una cultura que por el mismo hecho de ser patrimonio de varias personas se hace más atenta a la vida y a las exigencias de lo cotidiano, ¿no? Inclusive en los pequeños cultos, es decir, jóvenes, en la ciudad de Egipto estaba lleno de cultos. Claro, hemos hablado de las grandes órdenes, ¿no? Pero también había cultos pequeñitos, cultos locales chiquititos, ¿no? Que tenían su gente. Y que, este, es decir, esta era la línea politeísta del gobierno de Seti como de Ramsés, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, aquí, jóvenes, vamos a ver solo una segunda parte. O no, ya nada, vamos a la... Vamos a la... A los hebreos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? Miren que, de verdad que hablar de los egipcios, o sea, tenemos para más, sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Adelante, por favor, en este orden, ¿sí? Carlos Daniel, Juan Diego y Gianfranco. ¿Ok? Carlos Daniel, adelante, por favor. Luego Juan Diego y luego Gianfranco. Lee lo que has escrito porque está muy bien propuesto. Y acuérdate, esas cosas, escríbelas en tu Word y guárdalas. Adelante, por favor. Sí, profesor. Nada más que era lo que usted mencionó, ¿no? Tratando de sintetizarlo en este caso. Como Parmesú, pues, este, se presenta en este caso como una suerte de... Bueno, yo lo relaciono más que nada con Pachacútec, aunque no parezca tanto, ¿no? Porque Pachacútec es un organizador del imperio. Pero como una especie de estabilizador, en este caso, de todo este caos que vi en Egipto, ¿no? Y, pues, que no contó con este apoyo de la aristocracia que usted decía, ¿no? Era como su talón de Aquiles, se podría llamar. En este caso, para que él pudiera tener un gobierno, o para que su gobierno continuara, ¿no? Y que al final sí resultó, ¿no? La dinastía, pues, continuó e incluso se tuvo una segunda o un, este... ¿Cómo se le podría decir? Es decir, se arraigó la dinastía con esto de Ramsés, ¿no? La victoria de Ramsés sobre el imperio itita, ¿no? Una victoria, este, consagradora, se diría, de esta dinastía, ¿no? Que llevaría, pues, a más el imperio egipcio, ¿no? Profesor, su micro, su micro. Solo acotaba eso, ¿no? Que Pachacútec era noble, pues. A diferencia de Seti, ¿no? Que era hijo de, pongámoslo así, ¿no? Era hijo de nadie, era hijo de un faraón que fue faraón un año y que... Adelante, por favor, Juan Diego, y luego Gianfranco. Profesor, yo tenía una duda. Ahora que usted menciona lo de los cultos y las divinidades, me surge una duda entre lo de Seti y Osiris. Porque si recordamos el mito en el que supuestamente Set asesina a Osiris, lo descuartiza, desparte su resto por el desierto, luego Isis junta sus restos, Osiris resucita y pasa al mundo de los muertos. Mi duda es, entre la población egipcia, debió de haber existido adoradores a Seti, porque en una de las expositivas mencionaban que se construyó un templo a Seti, y en otra debió de haber habido adoradores de Siris. Mi duda es, ¿que no pudo haber existido riñas entre estas personas? Claro, se mataban. Es decir, el tema religioso es muy profundo. No solamente en el Antiguo Egipto, también lo fue en Mesopotamia, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que Nabucodonosor pudo hacer lo que hizo, porque, curioso, ¿no? Pero los grandes emperadores nunca han sido aristócratas y nobles, han sido gente que se ha ennoblecido a la prepo, ¿no? Claro, como que la aristocracia es como que sea docena, ¿no? Pero Nabucodonosor, bueno, con un poco más de... Es que tampoco no manejaban ellos la población que sí manejaba Egipto y Ramsés, es decir, es más en un modo de alianzas, ¿no? Pero aquí el caso de Ramsés pudo hacer lo que hizo por su padre Seti. Y Seti, por supuesto, proviene de Avaris, es decir, proviene del delta del Nilo, de una zona, pues, de esclavos, una zona miserable, ¿no? El delta del Nilo es muy rico, pero es también el que más inunda y, claro, a la vez también la tierra más agrícola, ¿no? Un poco más que de campesinos, ¿no? Pero lo que sí tiene claro Seti I es que su relación con el clero de Seti es también parte con ella. O sea, por ejemplo, cuando Seti I hace la estrategma, ¿no? De hacer las primeras luchas con un imperio aliado contra los sititas y firma una especie de tratados, tienes que instaurar su propia posición diplomática. Y estos diplomáticos no eran otros, sino los propios dioses o los propios representantes, o sea, el propio clero. Y, evidentemente, si tú habías ido a batallar bajo la figura y el cetro y el manto divino de Seti, ¿a qué orden le vas a dar esos nuevos espacios? A la orden de Set, a la congregación de Set. Entonces, ahí va el tema, ¿no? O sea, era muy importante de dónde era originario el faraón, como era muy importante que éste tenga buenas relaciones. Bueno, también, por ejemplo, hablamos entonces de que estas congregaciones no solamente estaban en una ciudad, estaban en muchas ciudades. O sea, la estructura religiosa de los egipcios es muy potente. O sea, no es que Seti, que nace en un lugar totalmente inculto, para nada aristócrata, como Averis, del Te del Nilo, llega con su propio clero, que también, ¿no? A la gran ciudad de Agusimel, la cual su hijo la va a hacer bellísima. Este, y no, va a llegar a Tebas, pues, este, con sus propios sacerdotes y luego el... No, 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 o sea, hay conectividad entre esos pequeños cultos de Set, o de Isis, o de Abisis, este, en los lugares pequeñitos, en las pequeñas ciudades, y estos tienen una conexión con las grandes ciudades, como Tebas, como... O como esta nueva ciudad, ¿cómo se...? Donde va a gobernar el fin de Tebas. Bueno, con las zonas desramécidas, ¿no? Eso es importante señalar. ¿No? Es como que yo tengo mi pequeño culto en... en Chumbivilcas, ¿no? Pero luego, cuando yo tengo... Llego a la ciudad de Trujillo, también tengo el gran culto a mi dios local, que allá yo adoraba. ¿Sí? Ah, es parecido, por ejemplo, a la divinidad de Atenas, ahí está, ¿no? Atenas recibe diversos nombres, ¿no? Atenas Cretenses, Atenas Tebana, a Atenas, este... En fin, ¿no? Ya, algo así, ¿no? Y esta conectividad con los dioses locales, a través de esta... de esta adoración a la cual está en marzo su familia, llega a la gran ciudad de Tebas, y esta vez ya no se conecta solamente... Se conecta con la propia congregación de Zed, pero a la vez con los que tienen ya un alcance, digamos, a gran territorio, ¿no? A gran macro, ¿no? Bueno, sí, Juan Diego, por ahí va un poco el tema, ¿ok? No es que él adoraba a Zed en su tierra de Avaris, con la de su familia, y lleva a su clero a... No, 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 o sea, ya hay un clero que adora también a Zed, pero que tiene mucho mayor poder y control de territorio cuando él se asienta en Tebas. ¿Sí, Juan Diego? ¿Juan Diego? Estoy bien, profesor, muchas gracias. Sí, pero ¿quedó o te queda una duda a ver este...? A ver, dame, dame adelante. Lo que me causa duda es de que supongamos que tenemos una ciudad en la que hay pequeñas congregaciones, uno de adoradores de Zed y en el otro de Osiris, me refiero a que, no sé, supongamos que... O sea, ¿no puede haber un choque ahí entre estos dos? O sea, como una especie de pequeña desestabilidad. Ah, ya, ya. Y supongamos que hay, por ejemplo, una guerra entre Egipto y se tengan que unir a estas ciudades. ¿No puede haber pequeñas riñas que impidan, en cierta forma, el apoyo total de Egipto, unido con uno solo en una guerra? Bueno, ya te entendí. Es que tú lo estás pensando... Tú lo estás pensando como la nación de los incas, pues, ¿no? Que a la caída de los incas, por ejemplo, inmediatamente los huancas, los caxamarcas, los chachapúes, y todo eso le dan el apoyo a los españoles. Ya, 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 ya. No, ahí el tema religioso está bastante más asentado. Pero el tema religioso tiene un solo tronco, el faraón. Por eso es que su padre, Ezzeti, durante una veintena de años, está que se demora para poder consolidarse como tal. ¿Sí, Juan Diego? O sea, esa figura, por ejemplo, no la tiene el Inca. El Inca no es Dios, sino para la propiedad de Inca. ¿Sí? No tiene esa figura. Él no era Dios para los chinchas, no era Dios para los chachapoyas, no era Dios para los huancas. Era un opresor. En cambio, en la antigüedad, en el Egipto imperial, el faraón, en tronca, consolida las relaciones religiosas. Por eso la importancia de su figura. Y por eso es que duran lo que duraron, por lo menos el Imperio Nuevo, cerca de 800 años. ¿Sí, Juan Diego? No, no está bien, profesor. Gracias. Sí. A ver, vamos a ponerla así. ¿Cuál sería la diferencia entre un faraón y un Inca? Para darle pie ahí a Franco, que le hemos alargado mucho. La diferencia sería en que el Inca es nombrado Dios. ¿Sí? Pero va a ser respetado como Dios por la etnia Inca. ¿Sí? Para los huancas no es un Dios. Para los huancas es un jijuna que le hay que darle vuelta cuando se pueda. Los faraones, claro, para el faraón, él es Dios. Y para los egipcios, él es Dios. Y esta divinidad no se la discute nadie. Es decir, los principales cultos de ese momento lo reconocen como Dios. Y entonces los cultos pequeños establecen el culto a su Dios y el culto al faraón. Ya, ya, ahora sí lo entendí, profesor. Claro, lo estabas pensando como Inca. No, 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 no. No, el Inca es un Dios para la etnia Inca. Y todo lo que tú quieras. Pero no para los huancas. Si no, no hubieran ido a Cajamarca para escupirlo. Vas a escupir un Dios. Muy bien, muy bien, Juan Diego. Gianfranco, ahora sí. Uy, te hemos hecho larga la pregunta. Disculpa, Gianfranco, adelante. No, nada, profesor. No se preocupa. Ahí tengo un par de apreciaciones. Bueno, nadie duda de la figura enaltecedora de Ramsés, ¿verdad? Con su imagen próspera de expandir su imperio y más cosas. Igualmente, yo quisiera hacer una analogía con lo que fue Hammurabi y Mesopotamia, ¿no? Llegándolo a su máximo apogeo cultural, económico, político. Entonces, ¿podemos concluir que las grandes ciudades y grandes civilizaciones caen con la caída de su líder? Porque si vemos, después de Ramsés, ¿hay alguna otra figura trascendental como lo fue de Ramsés II? O hay un tal Ramsés III que no sé mucho su trayectoria, pero también he escuchado que tiene cierta importancia. Pero después de Hammurabi ya sabemos, ¿no? Que los posteriores gobernantes conllevaron a que el imperio decayera poco a poco, lo que luego va a ser desembocar en la invasión persa. ¿Algo así pasó en Egipto? ¿O hubo otro gobernante de igual trascendencia que Ramsés? Ah, y también otra apreciación, profe. También se puede decir, disculpe. ¿Se puede decir que lo que pasó con Siti? No, ¿cómo se llama Siti? No me acuerdo bien el nombre del padre de Ramsés. A Siti. A Siti. Se puede comparar a lo que hizo Pipino en breve, que conllevó a una estabilización dentro de lo que fue el imperio carolingio. Y luego va a desembocar en lo que fue el gobierno de Carlo Magno, su más próspero gobierno defendiendo la cristiandad en Europa. Así es. ¿Te puedes hacer una... Sí, pero Pipino lo tuvo más fácil, porque Pipino tenía que conversar con un solo clero. ¿Y Carlo Magno con más? No, 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 no. Pipino es el padre de Carlo Magno, pues. O sea, tenías que conversar solamente con el clero de la Iglesia Católica Universal de aquel momento. Iglesia romana. Claro, y acá hay varias sectas, ¿verdad? Acá hay varios. Exacto. Exacto, exacto. Acá tienes por lo menos con cinco, con diez de las grandes, ¿sabes? Y después conversar con las medianas. Por eso es que su padre demoró pues una veintena de años sin ser reconocido. Él estaba negociando paso por paso, ¿no? La del cocodrilo, la de la abeja, la de la abeja, la de la abeja. Así es, así es. También Pipino lo tuvo más fácil, ¿no? Pipino lo tuvo más fácil. Pero sí, la analogía es correcta, ¿no? Y Carlo Magno vendría a ser una especie, pues, de Ramsés, ¿no? Ya estirando demasiado el chicle, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, y este... A ver, estamos leyendo. Sí, así es. Rafael, a lo que fue mi primera pregunta. ¿Hay otro gobernante de igual trascendencia que Ramsés dentro del Imperio Nuevo? ¿Podríamos hablar de Ramsés III? No, sí hay un Ramsés III, ¿ah? Sí, pero ¿se puede comparar la figura de este Ramsés III con la de Ramsés II? ¿Eso cambia es importante? No, es que generalmente cuando un emperador ha sido muy dado la expansión, pueden pasar dos cosas. Lo que le pasó, por ejemplo, a Justiniano, ¿no? Que dejó las arcas vacías, ¿no? A pesar de que por lo menos durante su periodo llegó a tener las costas del Mediterráneo otra vez para el bienestar de su dinastía, ¿no? De Roma de Oriente, de Constantinopla. Pero en el caso de los sucesores de Ramsés, ellos no van a tener ni la fortaleza militar ni esta alianza religiosa. Y más bien van a estar ahora sí inmersos en estas luchas aristocráticas congregacionales, ¿no? Es decir, van a estar inmersos en sostener el imperio porque las fuerzas y el reconocimiento que tuvo Ramsés II no la van a tener sucesores. Pero va a servir ello para que el imperio por lo menos dure unos 800 años más. Sí, o sea, esa... Y eso seguramente ya no solamente ha sido pues esta obra de Ramsés, ¿no? Y además no funciona como el incario, ¿no? Que las divinidades de alguna manera se heredan, ¿no? Todos los últimos cuatro incas eran hijos de Dios Sol, ¿no? Acá cada faraón tenía que renegociar su posición. A ver, ¿hijo de quién era? Hijo de qué dios era, ¿no? Es distinto, ¿no? Es distinto. Y más complejo también, ¿eh? El sistema religioso egipcio es mucho más elaborado o mucho más entrincado que el del propio incario, ¿no? Y en ello su potencia, ¿no? Y en ello también su función como unificador del imperio, ¿no? Sí, entonces por eso es que Juan Diego mencionaba, ¿no? Pero profesor, ¿por qué no se rompía ese imperio, no? Con tantos dioses. Es que la figura estaba entroncada con el reconocimiento al faraón. Una vez que el faraón era reconocido, ya había un primer paso. Un primer paso, ¿no? Único. Porque había faraón reconocido que le dieron vuelta sin más, ¿no? El caso de Akenatón, ¿no? Esperar que muera. O el caso de su hijo Tutankamón. No, o sea, tampoco se hacían paltas para asesinar a un faraón, ¿no? Si es que éste iba contra sus intereses, ¿no? Claro, pero es que el imperio inca, si lo vemos desde la historia antigua, tenía que reventar. Porque los incas no solamente sojuzgaron los cleros locales, ¿ah? Si no, también repartieron las tierras para sus propias divinidades, quitándole evidentemente las tierras a los dioses locales. Eso, ¿cómo lo masticas? Eso ha sido más doloroso que le hayas quitado los hijos o las hijas a los propios líderes de cada etnia. Sí, y eso es muy importante de señalar. O sea, esta división clásica, ¿no? De la división de las tierras, ¿no? En la cual es, este... Ah, había alguien que... Perdón, perdón. A ver, ¿quién había faltado? Anderson, no, y no, ¿no? Leóncio, aquí está, ¿no? Sí, sí, incluso ha intervenido. Ya asistió. Ya, y este... Sebastián, ya, bueno, ya nos comentó. Ya, y solamente ha faltado a Anderson, ¿no? Bueno. Ya, ahora sí. Profesor, disculpe. Adelante, adelante. Profesor, no solamente hay que destacar el orden interno que mantiene Ramsés, ¿no? Comunicándose con todas las sectas religiosas dentro del imperio. Sino también en la diplomacia que tuvo con el exterior. Por ejemplo, en la batalla de Kadech, después de ella, creo que se casó con la hija del rey de los hititas, ¿verdad? Y eso, o sea... Hablamos inteligencia, tanto en la diplomacia. Claro, claro. O sea, se está casando con la hija y a la vez también, solapamente, está sojuzgando a los hititas. ¿Por qué? Exacto, lo que va a hacer Napoleón en años posteriores, ¿no? Lo que va a hacer la figura de Napoleón, o sea, ese tipo está muy bien aconsejado. Yo creo que tenía unos muy buenos consejeros diplomáticos que le... O sea, se está llevando a la hija, ¿no? Ahora, si la trató bien o no, eso ya no interesa, ¿no? Seguramente la traía con su séquito real personal, ¿no? Pero no más. O sea, en realidad no se está casando con la hija, la está capturando. Y es más. ¿Capturando? Wow, ¿por qué ese término? Claro, o sea, tú que has perdido... Se supone que le has hecho de igual a igual la batalla a... Le está dándole igual la batalla de igual a igual a los egipcios, este... ¿Tú crees que la quiere mucho, que se enamoró de ella? No, es parte del tratado. Yo te voy a respetar tus territorios, pero dame a tu hija, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Claro, claro, es parte del trato del que ha perdido. Claro, Nicole, ahí, en efecto, ¿no? Una especie de alianza política, pero las alianzas se hacen de igual a igual, ¿ah? Esto es una sujeción a solapada. En eso sí era igual a los incas. Los hijas vinieron a los guaros. Profesor, siendo fría... A ver, dime, dime, adelante, adelante, Fernanda, adelante, dale. Profesor, yo no había planteado la suposición de que podría ser una rehén, pero en sí, siendo fría, en esa época las mujeres no valían mucho, es como que solamente era una, como decir, una joya o una pieza o un objeto, así que, sí, supuestamente un rey de los hititas que tiene como que varios hijos y es una hija de, yo qué sé, de una docena, es como que, entre comillas, no sería un rehén, sino solamente sería un objeto de intercambio, pero en sí no es un rehén porque no tiene importancia para el rey hitita, eso es lo que yo digo, no, como que yo no la consideraría un rehén en sí. Pero podría ser, porque no sabemos cómo fue la mentalidad de rehén, pero en sí, yo, por mi parte, no la consideraría una rehén porque, por su valor, ¿no?, que tenían las mujeres en esa época, siendo fría. Pero la mentalidad de rehén fue. Muy fría, muy fría, diría. Muy bien, Fer, gracias, sí, efectivamente, ¿no? El tema de las alianzas políticas dentro, más fría que mi hija. El tema de las alianzas políticas al interior de la etapa de Rancés están para ser estudiadas, ¿no? Algo van a encontrar ustedes en esas separatas auxiliares que les he colocado, ¿no? Sí, pero están para... Y ahora mucho más todavía cuando ustedes ahora vayan al tema de... Alguien me había pedido, ahora que me acuerdo, alguien me había pedido biografía sobre Cártago, ¿no? ¿Quién fue? Ahora mismo se lo mando. ¿Quién nos pidió biografía sobre Cártago? Para llegar también a nuestro class. Que ahora mismo se lo damos, ¿no? Profesor, normal, póngalo. Ya, de una vez. Porque yo voy a tratar el tema de la guerra contra Cártago. Ya, ok, son dos grupos que tratan Cártago, perfecto. Ajá. Ahí está, listo. Por ejemplo, ahí ya la mujer tiene una posición más influyente que en la antigüedad, ¿no? Siempre la ha tenido, pero es en la época romana, cartaginense, republicana, donde la presencia de la matrona, por ejemplo, es bastante más fuerte, ¿no? Exacto, Carlos Daniel, tal cual. Lo cierto es que trata una especialidad por las somas tribunales, tal cual. Muy bien. Y ahora sí vamos a compartir pantallas. Guau, guau. Qué bonito, ¿eh? Y eso que estamos conversando, jóvenes, estamos conversando horas, horas, cuatro horas, del mundo antiguo. ¿Sí? Y me ha gustado su participación, ¿eh? Camila, ¿dónde está mi amiga Camila? ¿Camila? Ustedes creen que es interesante. ¿Dónde está mi amiga Camila? Camila. Aquí estoy, ¿no? Cuéntame, ¿qué te parece estos diálogos sobre el antiguo Egipto? Lo que, por favor, acá todos hablamos, ¿ah? Sí, acá todos conversamos, porque este es un curso para conversar también. Adelante. ¿Qué te parece estos diálogos sobre el antiguo Egipto? Adelante. Aquí está, relaciones. Adelante. Ah, profesor, disculpe. Disculpe, profe, es que se me va a escuchar toda mi casa. No te preocupes, Camila. Ya, la siguiente, entonces, no te preocupes. Profesor, disculpe, ¿podría agregar algo? Sí, dale, dale, por favor, estimado. Bueno, también, con respecto a, como usted mencionó, creo, antes, es eso de darle un carácter más romántico al matrimonio, que creo que es algo más moderno, según tengo entendido, antiguamente era más, el matrimonio no era más que una simple alianza, o sea, en el caso de un gobernante que se casa con la hija de otro, a la mujer en sí no le afectaba mucho, porque pasaba de tener los privilegios de ser la hija de un gobernante a los privilegios de ser la esposa del otro gobernante. O sea, con respecto a ella era algo más simbólico. Así es. Muy bien, Fer, ¿qué dices al respecto? ¿Algo que agregar? Bueno, lo único que tengo que agregar sería, bueno, eso, lo que ha dicho mi compañero es correcto, pero también tenemos que ver, en base a las culturas, ¿no? Como eran culturas diferentes, ¿cuál sería el cargo simbólico que le darían a esa más simple? Como mujer, por ejemplo, hay una cultura que a las esposas se le da un papel, ¿no? No solamente como de, bueno, en otras épocas, ¿no? De solamente de dar hijos, ¿no? O también puede ser que le dé un poco de cargo político, en algunas ocasiones. Defertiti. Claro, exacto. Pero eso también depende del esposo, ¿no? Del faraón, ¿no? Del esposo que le toque. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente, ¿verdad? Es verdad, ¿no? Lo que le toque. Muy bien, muy bien, este, un favor. Carlos, creo que tú eres el que nos ayuda con el tema de, de enriquecer nuestro, nuestro drive, ¿no? ¿Quién era? Ah, disculpe, enriquece como... ¿Quién, quién tenía acceso a nuestro drive para que lo actualice con las nuevas bibliografías? A ver, nosotros, los dos grupos vamos a tratar sobre el parque. Ah, ya, ya, sí, pero había... No, no, está muy bien, Fernando, no te preocupes. Sí, pero había alguien que tenía acceso a nuestro drive. Bueno, todos tenían acceso a nuestro drive, pero alguien nos ayudaba a este... El drive donde tenemos la... Ay, donde tenemos nuestra... Nuestros textos. Ah, bueno, relativo a eso yo le cambié el nombre a los textos. Ya, está bien, excelente. Un favor. Ya, entonces, a este texto, agrégalo ahí, por favor, al class. Ah, al drive. Al drive, sí, perdóname, tienes razón, al drive. Sí, ahí está, es una tesis sobre carta o otra que también les va a ayudar. Sí, así son. Muy bien, joven, muy bien. ¿Ustedes qué bases son? Veinte, base veinte. Veinte. Ah, entonces, ustedes se han tenido, este, promoción, entonces, ¿no? ¿A qué se refiere con promoción, profesor? En el colegio. En el 21 y en el Paxe 2. Sí, profesor. Ah, ya, no hay nadie acá que no le haya atacado su promoción virtual, ¿no? Muy bien, muy bien. A todos han tenido su promoción. Nadie ha sido promoción virtual, falta de presupuesto. Bueno, que sea, pues, una fiestita en el colegio, ¿no? En la casa de alguien. Muy bien, muy bien, jóvenes, muy bien. Sí, pero al menos han tenido, pues, imagínate los de ahora, ¿no? Los que tengan hermanos, por ejemplo, menores, su promoción, ¿cómo han hecho el baile de promoción? Todo virtual, ¿no? Muy bien. ¿Ah? Muy bien, jóvenes, muy bien. Ya, entonces, por favor, ahí he agregado una tesis de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiempo de valsos, dos, tres, uno, dos, tres. Ahí no vas en su casa el tiempo de valsos. Muy bien. Entonces, jóvenes, por favor, ahí agreden esa tesis. Entonces, sí, que voy a, está muy bonita, la voy a, la voy a compartir rapidito. Ya, a ver, a ver. Cerramos este, dejamos este. Y de una vez compartimos. Ahí está. Ya, ese es el texto, jóvenes, que, este, ya la vamos a colocar en nuestro, en nuestro class. Yo también lo voy a guardar en el archivo de, ¿sí? Relaciones militares, ¿ok? Relaciones militares, cártago. Muy bien. Ya, entonces, eso, por favor, a colocarlo en el class. Perdón, en el drive, para que todos tengan ahí acceso. ¿Sí? Ya está, listo. Ahora sí vamos a dejar de compartir. Y, perfecto, ahora sí volvemos a lo nuestro. Ya me acordé ya. Gabriela. Gabriela. Gabi. Ah, sí, profesor. Hola, Ángela. Está bien que te llama Gabi, no hay problema, ¿no? Ah, sí, sí, no hay problema. Ah, ya, Gabi. Entonces, este, ahí está ese texto. ¿Te acuerdas que me habían escrito para más bibliografías al tema? Porque ustedes también son cártago, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, sí, ya le acordé. Ya, ahí está. Ya, profesor, gracias. No, a ustedes más bien. Y recuerden, por favor, para todos, escríbanme, yo les voy a contestar, ¿no? Y si no es ahí es porque ya va a ser jueves y viernes y entonces ya les contesto en clase. Ya, pero sí, la duda que tengan, la mínima duda, por favor, adelante, escríbanme con toda paz. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Nicole, ¿cómo estás, Nicole? ¿Qué tal? Oye, está muy bien esto que está haciendo la facultad, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, sí, te leí y te leí tu mensaje, Nicolá. Muy bien. Bueno, seguimos. Muy bien, ahora sí. Vamos a compartir nuestro class ahora sí ya de una vez, porque si no, no vamos a llegar. Entonces, con esto, a pesar de que hay mucho más para conversar, vamos nosotros a darle fin, ¿no? Al tema de los egipcios, ¿sí? Con esto, con esta compleja relación entre dioses y gobernantes, dejamos pues a nuestro, a Egipto. Seguramente hay muchas más preguntas, pero es que ahora nos toca entrar a otro centro no menos importante, los israelitas. Y para eso, vamos a subir nuestro, vamos a subir nuestra, nuestra lectura sobre los israelitas. Y con eso, estamos ya a la par de, este, estamos ya a la par de nuestras, estamos ya a la par de nuestra, este, de nuestro sílabo. Muy bien, vamos a entrar por acá, a ver, un ratito voy a, voy a abrirlo y voy a subir, no lo he subido, ahora mismo lo subimos. ¿Sí? Ya está. Ya. Ahora sí, listo. Ya, voy a, voy a subirlo, ¿ok? Wow, qué rapidito, ah, miren, ah, ya estamos, eh, estamos al día en el tema de, eh, nuestro, nuestro class, ¿ok? Muy bien. Me van a decir, por favor, si tienen acceso a su lectura. Ya saben que todos mis, mis trabajos, tienen mis exposiciones, tienen su, su PPT ahí guardadito. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Empezamos. Por favor, me confirman si en los PPT del curso ya tienen acceso al de los hebreos. A ver, confirmeme, por favor. Sí, ahí verifiquen. Sí, a ver, verifiquen, jóvenes, por favor. A ver, jóvenes. Me confirman, por favor. Disculpe, profesor, yo estoy en el classroom y lo único que me sale hasta lo más reciente creo que es el video 6 de Babilonia Egipto. Eh, eh, fíjate, en PPT, a ver, voy a ver el class, voy a ver el class, a ver, a ver, a ver, a ver, siempre es importante, a ver, vamos a ver, doctor, a ver, 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 no, ah, sí, dice Babilonia Egipto, video 6, voy a actualizar. Ya, a ver, voy a entrar a trabajo de clase, voy a entrar a PPT, PPT del curso. Profesor, ya está. Sí, dime, dime. Ya se puede visualizar. Ay, 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 ay. Ya se puede visualizar. Gracias, Máfer, muchas gracias, Máfer. Excelente, excelente, entonces, ya, ya está, este, ya saben que esto se basa en el, en el texto de, este, del Olmo, ah, sí, pero vamos a, vamos a empezar con una, con una visión de, de Moisés, sí, porque sobre él vamos a, a, pero de un Moisés histórico, ah. Bueno, ya, vamos a, vamos a, vamos a conversar ahora mismo sobre, eh, Moisés, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, es que, Moisés ha sido tan, este, eh, tan tocado que, este, Moisés, es, Moisés. Eh, bueno, eh, la figura de Moisés, que es lo que nosotros vamos a trabajar, eh, aquí está. Voy a compartir este, aquí está. Perfecto. Muy bien. Vamos a encontrar en la lectura de Del Olmo, eh, una narrativa histórica en torno a la construcción del pueblo hebreo. Es decir, en este texto, sí, eh, nosotros vamos a hallar, eh, una narrativa que nos va a permitir que, eh, pues, se puede ayudar a la construcción de la construcción de la construcción del pueblo hebreo. dentro de una simple o aparentemente sencilla narración de 10 ejemplares, todo un intrincado y complejísimo sistema de relaciones sociales, políticas e incluso económicas, que es lo que nosotros vamos a leer entre líneas. Es decir, por ejemplo, la Biblia también ha sido un recurso histórico muy importante, ¿no? Y por supuesto que... ¡Ay! Cualquier día se va a romper esto, ¿verdad? Y ahora sí, disculpen, sino que esto se va a... tengo que llevarlo a romper esto, Dios santo. La Biblia nos va a prestar a nosotros figuras de grandes héroes, ¿no? José, Sansón, el rey David, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber también acontecimientos históricos que van a ser narrados, por ejemplo, la figura del héroe de... la figura, perdón, de la torre de Babel, ¿no? Entonces, en esta narrativa hay que tener algunas muy importantes orientaciones, ¿no? Primero, el tema de la creación, el tema de Adán, es decir, una especie de semblanza, ¿no? Es más, los primeros capítulos, ¿no? Se van en esa línea, ¿no? Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y el diluvio, ¿no? Es decir, la narrativa que nos presenta la Biblia va a significar también, este... No solamente una línea histórica arqueológica, en lo cual siempre ha sido tomado como tal, ¿no? Aunque, claro, no literalmente. Sino también, en verdad, una línea más intensa, más dramática, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los patriarcas, con el tema de Abrán, por ejemplo. Repito, esto ustedes lo van a ver con más detalle en el texto de Del Olmo, ¿sí? Del cual ustedes ya saben, acceden con un clic. El tema de Abraham, pues, o sea, aquí está, ¿no? Es el hombre que tiene una relación de búsqueda con Dios, ¿no? Y es más, él nos va a narrar a Abrán, un Dios muy celoso, ¿no? Es decir, es un Dios que no permite otras divinidades, ¿no? Entonces, esta relación deja de ser lineal para concentrarse en la figura de los patriarcas, ¿no? Es decir, ya no es solamente Adán, ya no es solamente su hijo, Caín y Abel. No, ahora se empieza a concentrar en unos pocos. Recordemos que gran parte del Pentateuco ha sido escrito, pues, en tiempos del exilio en Babilonia, ¿no? Los judíos supieron adaptarse bien a este ámbito y supieron servir bien a los babilonios, ¿no? Por eso es que se les va a respetar su vida, inclusive. Entonces, sobre ahora, entra en el texto del Pentateuco como un adulto mismo. Ojo que nuestra figura central no va a ser sino Moisés, pero tenemos que dar algunas aclaraciones sobre la línea de los patriarcas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver algo pequeñito en torno, pues, a los patriarcas, ¿no? A ver. Ahí está. Vamos a ver una parte. ¿Se ve y se escucha? Sí, profesor. Excelente. La ciencia moderna ha arrojado nuevas luces sobre estas preguntas basándose en descubrimientos arqueológicos tangibles. La pregunta es quién escribió la Biblia o qué tal libro o en qué se basaron, ¿no? Una reciente revolución en el campo de la arqueología ha transformado la idea que tenía el pueblo que vio hacer el Antiguo Testamento. La investigación que vamos a llevar a cabo es consecuencia de esta revolución. Los patriarcas. Los patriarcas. El sol se eleva sobre las tierras de Canaán. Tierras en las que, según la Biblia, vivieron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Nuestra investigación está a punto de empezar y lo hará por el principio. Sus historias se explican en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Israel Finkelstein, un investigador del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, ha estado a cargo durante casi 10 años de las excavaciones de Megiddo en el norte de Israel. Más de 100 especialistas y voluntarios de todo el mundo participan en esta iniciativa. Megiddo es la joya de la arqueología bíblica. Su historia cubre más de 7 milenios de contactos y conflictos entre los grandes podres que dominaron esta región. Egipto, Asiria y Babilonia, a los que se unió posteriormente el Imperio Persa. O sea, con esos 5, Egipto, Babilonia, Persa, con esos 5, ¿cómo van a poder gobernar los pobres judíos? O sea, qué vela tienen en ese entierro los judíos con tremendas culturas, ¿no? Y con tremendos ejércitos. De hecho, entonces, pues, que tienen que ser nómadas, ¿no? No es que sean nómadas porque... No es que sean nómadas porque... En verdad están condenados a ser nómadas. O sea, Canán es precioso no solamente para ellos. Ahora, hay culturas menores que tienen alianzas, pero... Vemos, pues, que efectivamente frente a Persa, frente a Babilonios, frente a los egipcios, que tienes que hacer nada, ¿no? En verdad tienes un espacio muy pequeño en el cual te puedes mover, ¿no? Meguido es un tel, una colina artificial creada por capas de casas, palacios y templos, construidos unos sobre otros durante siglos. Meguido es un término que se cita a menudo en la Biblia. Para los cristianos simboliza el Armagedón, el emplazamiento del Apocalipsis. Muchas expediciones arqueológicas han tomado como punto de partida estas referencias bíblicas. En 1903, el arqueólogo alemán Gottlieb Schumacher, organizó aquí las primeras excavaciones. Se sacaron y catalogaron grandes cantidades de materiales. Entre los años 20 y 30, el multimillonario estadounidense John Rockefeller financió una misión arqueológica de la Universidad de Chicago. Esa delegación tenía como objetivo llevar a cabo una metódica investigación. Gracias a los cientos de trabajadores contratados tanto en el mismo yacimiento como en Egipto, la expedición de Rockefeller encontró sus cimientos en el fondo de esta enorme zanja de 20 metros de ancho y 15 de profundidad. Esta zanja es esencial para entender la historia de Meguido y también la de todo el país. Y se lo debemos a los antiguos excavadores. Esta increíble sección llega hasta los orígenes de una historia de unos 7000 años de antigüedad. Desde esos cimientos de ahí abajo hasta aquí, nos situamos en el siglo V a.C. 20 estratos, de hecho, más que eso, 25 ciudades levantadas, una encima de otra. Es algo, es algo. Estamos hablando de la tierra de los patriarcas. Esto es reciente, ¿eh? Claro, 25 ciudades, una levantada sobre otra. Y eso que estamos viendo, algo muy particular, ¿no? Es decir, esto de que son nómadas, está estudiándose, ¿no? Pero al menos sabemos de que sí, efectivamente, el territorio en el cual ellos se movilizaban o dominaban y era principalmente Canán, ¿no? Es decir, acá tenemos a un padre, Abraham, que funda y promueve tradiciones religiosas, ¿no? Propias del líder. El sacrificio al hijo, ¿se acuerdan ustedes? Que luego, bueno, el ángel de Dios se le apareció, pues, y a partir de ahí ya no vas a sacrificar niños. Si no vas a sacrificar corderos, el cordero mayor, ¿no? Es decir, esto ya nos da una intencionalidad bastante lejana, que no lo van a afirmar, pues, ¿no? Pero probablemente hasta antes habrán, había probabilidades de sacrificar a niños, ¿no? Eh, bastante interesante como antecedente, claro, estrictamente histórico, ¿no? Y, por supuesto, la preponderancia de establecer relaciones familiares, intertribales, periféricas, ¿no? Los tres ángeles visitan a Abraham como prefiguración de la Trinidad, ¿no? Eh, entonces, en ese texto del Olmo que yo les invito a leer, ahí está, ¿no? El sacrificio de Isaac, ¿no? Y de Jacob, ¿no? Una narrativa en tránsito, ¿no? Isaac y Jacob, con Isaac personalmente una figura de trámite, ¿no? El esquema se completa. El relato de su nacimiento, ¿no? Como el hijo esperado, inicialmente se acuerdan que tuvo un hijo con una esclava, Sara no podía tener hijos, finalmente Dios se apiada de Abraham y le brinda a uno, ¿no? De, de, de esposa y de, y de ahí también, por ejemplo, la presencia de la mujer, ¿ah? Creo que es en, en la cultura hebrea donde la presencia de la mujer, incluso hubo una especie de sacerdotisa, ¿no? Este esquema biográfico adquiere, pues, una, un, al más detallado, ¿no? Eh, inclusive surge, eh, en el caso de Jacob, eh, la figura de José, ¿no? Y esta narración está desde la, desde que nació hasta que murió, ¿no? Que llegó a ser un alto funcionario egipcio, ¿ah? Ah, es decir, eso de que, eh, los judíos servían a los amos, lo hacían, pues, eh, de alguna manera, en todo caso, podríamos decir que tenían buenas relaciones con los imperios, ¿no? y muchos de sus hijos hablaban el idioma de los que podían ser enemigos y podían tentar cargos de confianza, ¿no? Eso no solamente ocurrió con los egipcios, también con los babilónicos, ¿no? Interesante ellos, sin perder la identidad de ser judío. Nicole, por favor, adelante. Sí, profesor, yo tenía una duda con lo que mencionó con respecto al rol de la mujer en esta época, ya que, bueno, de acuerdo a la descripción que nos puede dar la Biblia, de acuerdo al rol de la mujer, no llego a entender cómo es que esta puede ejercer como sacerdotisa, ya que en realidad, bueno, históricamente, según el libro, muestra a la mujer dentro de un papel más sumiso que de un papel, digamos, de llevar un control dentro de esta cultura. Por eso le preguntaba. No, está muy bien, está muy bien. El rol de la mujer en el mundo antiguo en general está bastante subyugado. Es más, habríamos que esperar hasta los cultos tardíos, ni siquiera de los cretenses, sino de la época de la clásica, para ver el tema de las mujeres, pues, del oráculo de Delfo, ¿no? Ni como gobernantes, porque fueron borradas en la historia, esas tres que trataron de todavía mantener la herejía armeniense, amarniense, ¿no? En el caso particular de los hebreos, sí existe una presencia, ¿no? Por ejemplo, para un egipcio no hubiera sido ningún problema que su mujer, pues, o sea, o alguna de sus mujeres dé a luz a un varón o no. No, en cambio, el tema de los hebreos sí venía por el tema de la alianza, ¿no? Es decir, podía tener hijos con otras mujeres, pero estos no eran vistos como hijos legítimos que los haya pedido la divinidad de Yahvé, ¿no? El hijo de la esclava de Abrán, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver, no me acuerdo. El hijo de la esclava de Abrán, ¿no? Que después la abandonaron a la pobre, Agar, ¿no? Una esclava egipcia, concubina de la madre de Ismael, ¿no? Y claro, Agar en algún momento le enrostra de que era estéril, eso no le gustó a la mujer y la abandonaron a la pobre mujer, la abandonaron pero con algunos esclavos, ¿no? Para que lo atiendan, ¿no? Pero sí, el peso político todavía no es muy fuerte, pero su presencia al menos se narra, ¿no? O sea, su presencia al menos está... Vamos a ver por acá, ¿eh? Aquí está, bueno, hay algunos textos sobre el papel de la mujer, el toque femenino en la leyenda de Moisés. Hay algunos, bueno, la esposa de Moisés, ¿no? Séfora, ¿no? Que no se le menciona casi para nada, ¿no? Pero es interesante resaltar. A ver, les voy a compartir ese texto, ya, el toque femenino, ¿ya? Yo creo que les va a interesar eso. De hecho, hay poca mención de las mujeres y las pocas menciones que se ha visto muchas veces de estas mujeres, como se dice, subyugadas a, digamos, a la religión o las ideas machistas de la época o hay ideas que quieren dar como ejemplo de lo que una mujer no debería hacer, ¿no? Es como la mujer prostituta que tiene que venir el Salvador para reivindicarla, ¿no? O la mujer que pierde a sus hijos o es viuda y que tiene que quedarse así el resto de su vida porque no puede hacer más. Entonces, este, y es, o sea, por lo que yo he visto la presencia importante de la mujer podría decirlo hasta con María, ¿no? Una especie de reivindicación, pero igual, ¿no? Subyugada a los apóstoles posterior a la muerte de Jesús, ¿no? Porque aunque la dejan encargada a María en el aspecto de la Iglesia Católica que funda Jesús, igual tiene esta que estar al lado, ¿no? O detrás de los apóstoles. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no? Me pareció algo interesante saber un poco más de ese aspecto. No, y está muy pertinente, Nicola. Ahí te he dado un texto sobre el toque femenino en la leyenda de Moisés, ¿ya? Esto es un texto cortito, ¿ok? Y allí, por ejemplo, van a observar ustedes que no solamente se trata, por ejemplo, de la oculta mujer de Céfora, ¿no? Aunque ya el trato de María sí lo tocaría, sobre todo en un ámbito romano, más romano que egipcio, ¿no? Pero eso lo dejamos ahí, ¿no? Por el momento. Entonces, Agar, gracias Ángela, Gabriela, muchas gracias. Entonces, jóvenes, pues sí, ¿no? Es decir, tenemos que... Hay otra consideración. Yo no le llamaría machismo a las... O en todo caso, tendría mis expresiones... En todo caso, son... Habría que estudiar la relación particularmente de ese momento para poder darle una consideración oportuna, ¿no? Porque buscar los seres machistas en la antigüedad sería mejor en todo caso la reminiscencia de lo femenino, ¿no? Para, como bien dijo su compañero, no llevar categorías actuales, ¿no? Pero la reminiscencia de lo femenino es una temática muy, muy, muy importante para poder hacernos buenas preguntas y poder hallar un interés ahí en el ámbito de la investigación... Perdón, un ratito, disculpen. De la investigación en el mundo antiguo, disculpen. Ya, muy bien. Así que muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien, Nicole. Muy bien todos ustedes. Felicitaciones, ¿ah? Y nos quedamos allí. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es la una. Lo dejamos y eso que... Lo terminaremos, pues, la próxima semana, ¿no? Espero que les haya parecido... ¿No? Esa frase... Yo creo que ha habido varias frases hoy en día que podemos rescatar, ¿no? Hay una que me daba vueltas, ¿no? En el mundo antiguo, este... Los hombres eran realmente... Eran dioses, realmente, ¿no? No. En el mundo antiguo, los hombres podían ser dioses, ¿no? No, el caso, por ejemplo, de Ramsés, ¿no? Eso yo creo que no se llega acá en el mundo andino. O sea, se tiene esa idea, pero no se consolida, ¿no? No hubo el tiempo. O no sé si se podía lograr, al fin y al cabo, ¿ah? No sé si podía lograrse. Entonces, muy bien, jóvenes. Claro, ya se terminó. No, hay más preguntas, pero se acabó. Y eso que empezamos así, puntuales, ¿no? Veinte minutos y no nos falta el tiempo. Sí, adelante, adelante, dale, por favor, Gianfranco. Bueno, hablar de machismo en el mundo antiguo sería poco pertinente, ¿verdad? Porque ellos no tenían esa noción, o sí. Buena pregunta, ¿no? Claro, ellos no tenían esa noción, ¿no? Pero seguramente hay que hacer este... ¿Qué dices tú, Nicole? A ver, antes de que yo te dé una respuesta. A ver, vamos a ver. Bueno, sí leí el comentario de Gianfranco en el chat. No creo que sea de manera despectiva, sino, este... Si bien es cierto, ellos no tenían esa visión de machismo o el concepto de machismo de acuerdo a sus costumbres y a sus creencias, pero nosotros sí, entonces podríamos evaluarlo de esa manera. Sin embargo, siempre hay que tener presente el hecho de que influye el tema de su religión y las leyes y el cómo llevaban su vida, y eso es cierto. Entonces, se puede mencionar que hubo machismo, sí, porque realmente de acuerdo al concepto que nosotros le damos a machismo, sí lo hubo, pero no podemos, digamos, como que criticarlo o querer cambiarlo porque, de hecho, la historia no se puede cambiar, ¿no? Entonces, pero no lo encuentro un poco pertinente mencionarlo, ¿no? Porque es, o sea, es una realidad que se vive en el momento. Muy bien, ah, mira, Nicole, también Fer también está ahí, ¿no? Le está respondiendo a Carlos Daniel. Claro, pero sería mirarlo bajo tu perspectiva, ¿no? De sociedad contemporánea. Pero si nos vamos a esas épocas, creo que no se podría considerar así. Si le haces un análisis actualmente y analizando esa sociedad, ahí sí. Pero en esos tiempos creo que no. No es hablar de machismo, precisamente. Muy bien, muy bien, ah, está bonito. Carlos Daniel también, en el chat, menciona el tema de Moisés. Ya ojió un poquito el texto que hemos dejado. Y Fer nos dice que se toma también la Biblia como un recurso histórico, ¿no? Y, por supuesto, en el cual se pueden gastar analogías. Jóvenes, yo sé que esto da para más, pero lo conversaremos la próxima semana. Ahí terminaremos la presencia de los hebreos que nos ha traído, pues, un diálogo bonito, interesante y ameno. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, este... ¿Les parece si nos despedimos, sí, jóvenes, con la cámara? O los que puedan, ¿sí? ¿Ok? Para irnos, pues, siquiera viéndonos. Siempre es bueno vernos, aunque sea un poquito. Y, a jóvenes, si no se puede, pues, nada, ya, este, en lo sucesivo se podrá. Ya, ha sido un tema muy, muy bien, este, trabajado. Todos, en verdad, este, han hecho una labor muy buena. Uy, acá se siguen comentando, ¿eh? Lo que no podemos decir es que aquello pasé. Muy bien. Entonces, yo les sugiero que copien esas frases porque están muy bonitas, ¿ah? Esas frases, cópienlo y pérenlo para su propio aprendizaje. Yo les sugiero eso. La de todos, ¿ah? Porque no copien y peguen. Va a ser muy bueno. Le va a enriquecer. Muchachos, este... Quiero aprovechar también para que mañana, por favor, los que tengan a Papito cerca o en vida, pues, darle mucho cariño. Que pasen un día estupendo. Denle siempre todo el cariño del mundo. A los que no, pues, decirles que... Que siempre está el recuerdo de un día o de varios días que en los cuales le hemos pasado días de alegría con Papito, ¿no? Y... Nada. Por favor, este... Pasen un día genial en familia. Y, este... Hasta eso, entonces. Que tengas un feliz día mañana con... Con los que estén a bien, este, tener. Y con los que ya, ¿no? Pues, recuerden siempre que... Ha sido una cosa muy bonita, ¿no? Que me habré de ser recordado. Y con lo demás, pues, al pasar con todos, ¿no? Con mucha paz, con mucha alegría, ¿sí? Cuídense, muchachos. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, profesor, por la clase. Gracias. A ustedes, a Jan, Camila, a ti. Más bien, ustedes son una clase interesante. Nicole, Carlos Daniel, Ángela, Rosa, Fer, Fernanda, Fer, Juan Guillermo. Cuídense. Hasta luego. Chaucito. Dios los bendiga. Chao, chao. Voy a terminar de grabar. Termino de grabar. Chao, chao.